Bueno, vamos a ver lo que son las fórmulas consecutivas. Tenemos un trabajador, que tiene unos apellidos y un nombre. Parker, Peter, Banner, Bruce, Wayne, también se llama Bruce, Kent, Clark, ¿vale? Y tiene un sueldo. Por ejemplo, Peter Parker cobra 2.000 euros, Bruce Banner 2.500, Bruce Wayne 1.500 y Clark Kent, yo qué sé, 3.000, por poner algo, ¿vale? Siempre lo ponéis a la derecha y a esto le ponéis euros, porque son euros, ¿vale? Y vamos a poner una fórmula consecutiva que es extraordinariamente simple, que es la siguiente. Vamos a ponerle, por un lado le vamos a quitar los seguros sociales, ¿vale? Que es dinero que te quitan, lo meten en Hacienda. Y luego te lo dan cuando te jubiles, si llegamos. Bueno, para calcular los seguros, vamos a poner igual y vamos a multiplicar el sueldo. Vamos a ponerlo, suponer que es un 15% por decir algo, ¿vale? 0,15. ¿Ok? Y arrastro la fórmula hacia abajo. Con lo cual le quitamos a cada uno un 15%. Entonces la nómina se le va a quedar en, tengo que restar, igual, sueldo menos seguro. ¿Ok? Se tenga el tío en listo y ya me voy a poner los euros. Esto a la derecha, pero le vamos a dar un, no un antecillo, sino un... Bonificación, ¿vale? Lo han portado bien. Peter Parker le vamos a dar a 200, a Bruce Banner 100, a Bruce Wayne 300 y a Clark Kent 400. Como siempre, en euros. ¿Vale? Siempre la monedita. Bonificación y al final, total que van a cobrar, ¿eh? Que esto no se lo damos negro, ¿eh? Solo metemos la nómina, ¡ojo! Va a ser la nómina más la bonificación. Y le doy a intro, ¿vale? Y ahí lo tengo. ¡Uy! ¡Hala! Lo que os he dicho, os voy a valorar. Que metáis aquí una fila. Que me pongáis esto en combinar y centrar. Que pongáis aquí un nombre bonito, sueldos. Que pongáis aquí esto más grande. Que le pongáis colores. ¿Vale? Que le pongáis borde a todo. Borde, todos los bordes. Que le pongáis borde exterior. Borde grueso. A esto también borde grueso. Que le pongáis otro tipo de letra, colores, todo lo que queráis. ¿Vale? Pero el ejercicio es este. Luego, como os he dicho, para imprimir, no lo vamos a imprimir, si lo vamos a imprimir. Siempre se configura la página. ¿Vale? Márgenes, 60 horizontal y verticalmente. Se pone un encabezado. Con vuestro nombre. Y... El ejercicio que es. ¿Vale? Ya está. Y en el pie podéis poner el número de página, la fecha, etc. ¡Uy! La fecha. ¿Vale? ¿Qué me falta? Que está muy chico. Igual que en el de antes. ¿Vale? Entonces, le voy a poner aquí en horizontal. Y lo voy a ajustar. 150% a ver cómo queda. ¿Vale? Y esto lo imprimís con la impresora de PDF. Y ya está. ¿Ok? Y ahí tenéis el ejercicio hecho. ¿Vale? Pues este es el segundo ejercicio que os puede caer. ¿Vale?